Hoy la familia antigua de Mía, la Mona Capuchina, van a venir a visitar para ver cómo está aquí en Honka. Bueno, entonces, como os comenté yo en ese momento, los monitos pasan todo el tiempo vigilados por los voluntarios, para que no les pase nada, por si llega un animal, por si llega una serpiente, pasa las 24 horas del día vigilados, si no está en la jaula, el tiempo que lo pasa afuera, está vigilado por voluntarios. Está aquí con sus tres bebés adoptivos, con esta mía, ahí está, ahí arriba, mira, arriba, se está reconociendo, ¿no? A ver. Martina, 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 Martina. Mira cómo tiene todos los bebés adoptivos, mira, un bebé, dos bebés y tres bebés, mira cómo se le debe encima de su espalda, mira le debe encima de la espalda. Martina, Martina, la galago. Ah, sí, ¿los abrazaba? Sí, los abrazaba. Mira, veis, tenía ya a partir de atrás desde el principio, sí, los pollitos. Si ella quisiese bajar, iba a bajar ella, solo. Ahí, ahí os estáis dando cuenta de que era ni bajar ella, uuuh, yo me quedo aquí con mi mono, no quiero bajar, ¿entendés? Entonces, es una prueba de ver de que el animal está muy contento, está muy feliz. ¿Me explico? mira el bebé lo tiene encima, como no se suelta de ella, la chocha la vía con su bebé ahora es un mono con monos ese es el último que nos llegó de La Paz, casi se muere, medio muerto nos llegó De La Paz, de La Paz vino y mira es que esa es su casa, le gusta mucho su casa, muy bonita el búguero mira la paloma es la mamada optiva, porque el grupo de arriba hay un macho grande que no quiere bebés y si viene un bebé lo intenta matar al bebé ahora os voy a enseñar, estamos haciendo un nuevo grupo, cuando esos se van para allá ella se va a juntar con otros tres monos y va a empezar ella a ser la nueva jefa del nuevo grupo y va a empezar ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son libres? Tenemos varios que son libres y tenemos 5 con cuerdas. Todos los demás son 11. Todos los demás están para el libro. ¿Ya tuvieron? Con los que están con cuerditas sí que les das un poquito de cariño por si les pasa algo, etc. Pero a los que están libres no se les tiene que subir encima, no se les da que comer en la mano, nada de eso. Para que aprendan a valerse por sí mismos, ¿no? Hay que darle agua, hay que darle comidita, hay que darle todo. Pero tenéis que sentir orgullosos de eso, ¿no? Es que la mona se ve que está feliz, que está chocho. Me acuerdo cuando estuvimos en tu casa y yo quiero que tenga su hijo. Y mira. Pero no es de ella. Al menos ya es un niño adoptivo. La mujer en el futuro va a poder tener un niño, pero al menos ya tiene un niño adoptivo. Te está ayudando a otros monos en la monita. Y está chocho, feliz de la vida. Bueno, pues nada. Volvemos con el caballero. Y de vuelta, yo que tengo que... Estoy con vosotros, ahora tengo una reunión, después tengo que hacer la cena, luego tengo que hacer la comida, luego tengo que ir a meter a los monos, luego tengo que esperar a los otros que le han mordido a los monos. Me encantado. Y ya cualquier cosa me llamáis, ¿vale? Ya os sabéis, queda tranquilo, ¿no? De que el monito está bien. Sí, sí. Venga, nos vemos. Chao, chao. 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 Ellos han visto que ahora la mona mía es mucho más feliz aquí, y que es mucho mejor por ella a estar aquí en Onca con los otros monos y no en la casa con ellos. Y ese es un gran éxito por Onca porque se puede ver que estamos haciendo un buen trabajo, que los monos están felices para estar con los monos.